¡Hallo! ¡Los vienden! ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Los vienden! ¡Los vienden! ¡Hallo! ¡Los vienden! ¡Hallo! 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 Terminada la franquilación toman a Jesús y lo presentan a Pilato ¡Eh! ¡Aquí al hombre! ¡Lucifícalo! 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 ¡Vámonos a veces y crucifíquelo porque yo encuentro Matrivaluna para condenarlo ¡No, no, no! ¡Si no dejas de libertad, tu verdad es la vida de la paz! En ese momento sale Claudia y le susurra al oído ¡No me damos las manos de la sangre y no suene! ¡Y si no hay que caer a nosotros y no lo vemos, ¡es un tiempo! ¡Suelven la rueda! ¡No! 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 ¡Soy libre! ¡No! ¡Usted es yo! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!